El presidente Iván Duque junto a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el Contralor General de la Nación, Carlos Felipe Córdoba, y el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, firmarán este jueves en el municipio de Bosconia el otro sí para la reactivación de la Ruta del Sol 3, un proyecto suspendido desde el 2017. Con la firma se pretende que las entidades involucradas en el proyecto suscriban los acuerdos necesarios con el concesionario de la obra y está contemplado trabajar con las condiciones establecidas desde el comienzo del proyecto, es decir, no se realizarán adiciones al contrato. Milton Cotamo, presidente de la Unión Nacional de Comerciantes, Undeco, manifestó que hay expectativa en el municipio con la llegada del presidente Duque, toda vez que con la reactivación del proyecto mejorarían las condiciones del comercio en todo el departamento. Para exigir que se contrate los bienes y servicios que presta nuestro municipio, por eso para nosotros es tan importante el desarrollo de este proyecto de manera inmediata, porque esto activaría nuevamente nuestra economía que ha sufrido dos debacles financieros que para todo el mundo es conocimiento. La Ruta del Sol Tramo 3, considerado como el proyecto más grande que tiene el país en dobles calzadas, tiene un valor de 3.4 millones de pesos y consta de 474 kilómetros de doble calzada, de los cuales se ha avanzado en la construcción de 157 kilómetros y mejorado 142,96 kilómetros para una ejecución de 300 kilómetros y un avance total del 31.94% del proyecto.